...os invito a todos, este va a ser un carnaval super especial... ...y que no podéis faltar, os esperamos aquí en Archena... ...que no falten porque va a ser un carnaval único e irrepetible... ...bueno esperamos a todo el mundo el día 5 de marzo a las 4 y media... ...en el carnaval de Archena, va a ser impresionante, no lo perdáis... ...pues acaba de ser presentado el cartel oficial del carnaval 2017 en Archena... ...y queremos que tengáis más detalles porque ya sabéis que no podéis faltar... ...este 5 de marzo para ver este grandioso desfile carnaval... ...que una vez más nos sorprenderán. Estamos con cuatro personas que están representando aquí este carnaval... ...empezamos con Mario, Mario Alcaraz, concejal de Festejo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muy satisfecho porque ya se ha presentado el carnaval. Sí, siempre un año más es una ilusión también renovada el tema del carnaval... ...para nuestro pueblo, que bueno, intentamos que cada fin de semana... ...siempre haya movimiento, es bueno para los comercios, bueno para los restaurantes... ...para la hostelería y nosotros estamos muy agradecidos a toda la Cruz de los Espejos... ...por esta organización que mueve el pueblo y mueve las comparsas... ...que también lo necesitan. Bueno, podemos decir que va a ser de nuevo un desfile de carnaval... ...que va a agordinar a muchísima gente, el año pasado ya fue todo un éxito. Sí, las calles que intentamos hacer el recorrido pues son calles muy amplias... ...que favorece a que la gente acuda, que se llene todo... ...y bueno, yo, nosotros estamos encantados de que la gente vaya... ...que la gente disfrute del carnaval, que vean esos plumajes... ...esas vestimentas que le gustan a todos. Bueno, también tenemos aquí a Alicia Medina, que es concejala de juventud... ...contenta también de que se mete el carnaval y sabiendo que mucha gente joven va a participar... ...y lo va a ver. La verdad que sí, muy contenta y muy agradecida que una asociación juvenil... ...como es la Santísima Cruz de los Espejos, pues nos ayude de esa manera... ...y organice un carnaval como el que vamos a ver el 5 de marzo. Bueno, ¿cuántas comparsas participan este año? Este año participan 13 comparsas y la verdad que muy buenas todas, con mucha ilusión... ...y con muchas ganas, la verdad. Sabemos que lleva rezando una serie de días, ahora más, para que no llueva... ...y salga todo perfectamente, ¿no? Pues sí, la verdad que además es que lo he visto y todo en previsión... ...y va a ser un día, vamos, fantástico. Que no falten porque va a ser un carnaval único e irrepetible. Bueno, Julián, 35 años, hablamos contigo que eres una persona... ...que ha estado representando siempre a Cruz de los Espejos... ...sabemos que vais creciendo cada año, pero de esos 35 años... ...¿qué nos espera el de lo que vais a celebrarlo este año? Pues la verdad que nos espera un año bastante intenso... ...llevamos ya unos meses preparando todas las actividades que vamos a organizar... ...y va a ser un año atractivo, atractivo. Pero podemos decir que la temporada casi empieza ahora, ¿no? Para vosotros. Sí, ahora ya estamos ultimando los ensayos y terminando el repertorio de Semana Santa... ...que tenemos toda la Semana Santa cubierta... ...y ya una vez que termine Semana Santa comenzamos con las actividades... ...y los actos del 35 aniversario. Y para este carnaval, ¿por qué lo organizáis vosotros? Salíamos en el carnaval como comparsa... ...la asociación montó una comparsa en su día y salíamos como comparsa... ...y el Ayuntamiento aportó por nosotros, dijo... ...oye, soy una asociación joven y con muchas ganas de hacer las cosas... ...vamos a optar por vosotros para aprovechar el carnaval... ...y de momento parece que la confianza sigue. Bueno, esperamos a todo el mundo el día 5 de marzo a las 4 y media... ...en el carnaval de Archeras, va a ser impresionante, no lo perdáis. Paco, presidente de la Cruz de los Espejos, ¿todo preparado para el carnaval? Todo listo, todo listo para ese día 5 de marzo... ...incluso tenemos una gran sorpresa para los jóvenes, para los niños... ...que el día de antes consiste en una fiesta infantil para ellos... ...se organizará en la Casa de la Cultura... ...y habrá mucha animación, mucho para incentivar a esos jóvenes. Bueno, decís que como organizadores lo tenéis todo previsto... ...¿qué afluencia público esperáis para este año? Hombre, siempre contamos con gran afluencia... ...contamos que este año sigue siendo igual, si no se puede superar... ...la misma de todos los años. ¿Y qué dispositivo montáis vosotros para coordinar lo que es el carnaval? Pues nosotros ofrecemos nuestra ayuda... ...vamos con 2, 3, depende de la comparsa como sea de grande... ...ayudándole, dándole agua, cortando calles... ¿Cuántos son aproximadamente 6? 20, 30... ¿40? Va subiendo, depende del número de comparsa vamos subiendo... ...os invito a todos, este va a ser un carnaval súper especial... ...y que no podéis faltar, os esperamos aquí en Archena. Otra comparsa que será protagonista en este carnaval... ...es la comparsa Agua Marina, y aquí estamos con Olaya... ...buenas noches Olaya... ...buenas noches... ...y con Toñi... ...buenas noches... ...bueno, ¿qué vamos a encontrar con Agua Marina para este carnaval? ¿Qué nos vais a ofrecer? Pues os vamos a ofrecer mucho colorido... ...mucha marcha y lo que es... ...mucha alegría... ...sorpresa, este año mucha sorpresa... ...sobre las 20 personas... ...20 personas, y si alguien quiere inscribirse en la comparsa... ...¿qué tiene que hacer? Pues localizarnos a amigos a Toñi y apuntarse... ...Otoñi, dinos cómo pueden dirigirse a Agua Marina e inscribirse... ...por el Facebook... ...la página web de la comparsa Agua Marina... ...y ahí está el teléfono y... ...y se puede hablar por ahí... ...la comparsa Agua Marina desea que os paséis por Archena... ...y viváis el carnaval del 2017 que va a ser auténtico... ...en este carnaval... ...el Colegio Público José Alcoli Alacal... ...de nuevo va a ser protagonista... ...aportando la comparsa más numerosa... ...y aquí estamos con Toñi, que es la directora del colegio... ...muy buena... ...ilusionada... ...con que empiece el carnaval... ...y aportando la ilusión a todos los niños... ...pues la verdad es que sí, es una actividad... ...que a los niños de nuestro centro les gusta muchísimo... ...participan tanto niños como madres... ...y cada año la comparsa es un poco más numerosa. ¿Cuántas personas próximamente van a participar? Sobre unas 100 personas... ...sobre unas 100 personas entre niños y madres. ¿Es muy complicado coordinar tantas personas? No, la verdad es que cuando nos ponemos a ensayar el baile... ...la coreografía que hacemos... ...es sorprendente cómo 100 niños son capaces... ...estar en silencio... ...y escuchar a la maestra de Educación Física... ...o la tutora en este caso... ...Patricia que nos está ayudando muchísimo con el baile... ...cómo están en silencio los 100 niños escuchando... ...para saber el paso... ...en la clase no están tan callados... ...es el tercer año que salimos... ...y la verdad es que es una manera de compartir... ...con tus alumnos un momento diferente. ¿Qué le podemos decir a la gente para que no falte... ...a este desfile de carnaval... ...porque va a estar espectacular? Pues nada, que vengan a ver el desfile de carnaval de Archena... ...que es un desfile precioso, muy colorido... ...una música espectacular... ...y que nuestro pueblo merece la pena venir a visitarlo... ...tanto en carnaval como cuando no sea carnaval. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.